Recibí amenazas, amenazas Bienvenidos a un nuevo video si no se han suscrito que esperan para hacerlo y no perderse ninguno de los mejores videos Samara la Pantera al fin habla sobre su salida del programa Combate Guatemala Y a la vez habla si regresa a dicho programa o no Veamos y escuchemos lo que nos dice respecto a la pregunta si regresa a Combate Guatemala Bueno estoy ansiosa todavía no se sabe nada pero tienen que estar pendientes de Combate Guatemala Definitivamente ella no puede revelar dicha información pero todo indica que si regresará al programa Lo que si no sabemos es a qué equipo regresa pero pronto lo descubriremos Mientras tanto ustedes dejen en los comentarios que les gustaría que sea azul o naranja Y pronto vamos a saber Ahora siguiendo con el video Samara confiesa que fue la amenaza Escuchemos Recibí amenazas, amenazas, era debido a muerte Ella cuenta que la tenían controlada y hasta fotos cuando ella entrenaba le habían enviado Por ello ella decidió retirarse del programa e irse de Guatemala Tanto por la seguridad de su hijo, de su familia y tanto de ella se fue de dicho país Fue demasiado fuerte para mí, para la familia también, para la familia también Una etapa muy difícil para ella y su familia pero afortunadamente ella dice que ya se encuentra bien Y que todo sucedió por terceras personas También habló un poco acerca de su salida de combate y de que ella se sentía muy triste de dejar algo que le había costado mucho Ella pasó llorando mucho, comentaba que se sentía muy triste pero afortunadamente todo pasó Y que los planes de Dios son perfectos y espera estar de vuelta en combate Guatemala muy pronto Entonces para mí sí fue muy difícil dejar el programa Pasé días llorando Ahora ya saben lo que sucedió Si les gustó el video no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los mejores videos Nos vemos en un próximo video